Mi nombre es Juan Nora Cártel, soy cineasta y profesor de la UNAM y de Cienta Capacitán de Cinematográfica y voy a hablar de mi trabajo haciendo películas basadas en los mitos indígenas mexicanos. El doctor Naztán va a ser en los mitos de los aztecas y de los mexicas y de los mexicanos y de los mexicanos.